en el aire, ya, exposición aguda, lluvia ácida y también en el ecosistema terrestre donde ha habido una pérdida de la biodiversidad. El ecosistema marino también está complicado, por ejemplo, las empresas conserveras tienen prohibido comprar lapas de petal, ya, hay imposibilidad de comercialización de recursos marinos a la valleta interna. Bueno, ese es un poco el dibujo de esta zona de sacrificio, pero pese a eso la gente en Puchucabí, por ignorancia, por no saber, nadie les dijo, ellos creían que en este sector de la playa existían aguas calientes, y las aguas calientes eran el agua que salía de la industria de la termoeléctrica, no era que había una fuente termal, ¿verdad? Bueno, pero hay que mirar las cosas también desde el punto de vista positivo, y pese a todo esto, pese a la zona de sacrificio, Puchucabí tiene una nueva esperanza. Tiene un valor patrimonial, se han encontrado, se han nominado cinco geositios por la Sociedad Geológica del Chile. El año 2012 se nominó el que citó el yacimiento paleontológico Los Maitenes de Puchucabí, Acantilados Posteros de Piliyuca, Puchucabí, en 2013, Acantilados de Playa Larga de Orcón, en 2013, Arco de Roca, Las Ventanas, y el último fue el Purásico de San Antonio, Puchucabí, en 2016, ¿verdad? Que fueron nominados por la Sociedad Geológica de Chile, y que fue presentado por el mismo museo a esta sociedad. Pero creo que es un geocitio, es un afloramiento, o varios afloramientos vecinos, que contienen un objeto geológico de valor, ¿ya? Y que vale la pena preservar. Eso está definido como geocitio. Lo que es importante preservar porque contribuye a lo que es la difusión del valor de la ciencia geológica. Nosotros sabemos que Chile, pese a que es el país más cípico del planeta, tiene el cordón más agresivo de volcanes del planeta, no se enseña geología a nivel de geología. Entonces, la gente no conoce mucho lo que pasa con el planeta. Entonces, esta valoración de los geocitios, que es parte de la Sociedad Geológica de Chile, tiende a eso, a promover el conocimiento de la geología en Chile. Bueno, el yacimiento paleontológico de Puchucabí, que es este primer geocitio, tiene una data de 2 a 5 millones de años. Esto alguna vez estuvo cubierto por el mar. Si ustedes ven acá, todo esto, de este color más blanco, corresponde a sedimentos marinos, ya hace 2 o 5 millones de años. Y todo esto corresponde a una paneoduna, que fue cubierta luego que esto emergió. Ahí se han encontrado algunos gastrópodos, acá hay algunas navajuelas que se dan en el sur. Ahí está la zona de contacto. Se han encontrado también matíbulas de ballenas. Algunas ya están expuestas en el museo. La zona de Kiriyuka. Kiriyuka también es un sitio interesante, también desde el punto de vista escénico. Y tiene, es del mismo periodo, 2 a 5 millones de años, un pliego seno. Y tiene una caverna bastante interesante que en el pecho de esta caverna se observa un fósil. Existe una terraza de abrasión que se puede ver en algunas épocas del año cuando la playa queda en el florista de arena. En esta terraza de abrasión, que si ustedes ven, son las mismas líneas que van continuando hacia el acantilado. Y también es un peligro construir en los acantilados, como muchas veces se quiere, porque esto se va rompiendo hacia allá. Entonces ya hay algunos edificios que en Orcón presentan problemas. Bueno, en esto también se encuentra, por ejemplo, eso es una vértebra de pez, ya que corresponde a un pos. El tercer sitio son los acantilados de playa larga de Orcón, que más o menos abarca 2 kilómetros. Y también tiene esta edad plioceno, 2 a 5 millones de años. Todo esto corresponde a lo que en geología se denomina la formación Orcón. Aquí tenemos una vista más o menos valoránica. Esta es lo que se llama la formación Orcón o formación caleta de Orcón, que fue nominado así por Tomás durante los años 60. Y la paleoruna, que es un café un poco más oscuro. Estos son los fósiles que se han encontrado. Hay pilinitas, es decir, hay huellas de organismo. Se observan algunos caracoles, algunos porales. Aquí hay un sacro de foca, vértebra de ballena, algunos morroinvertebrados, vértebras de peces y dientes de tiburón blanco. Hay como 8 especies de tiburón, pero estoy mostrando las más destacadas. Tenemos otro geositio que no tiene un valor paleontológico, sino que más bien estructural, desde el punto de vista geológico estrictamente, y que es el arco de roca de las ventanas, que además le da el nombre al lugar. Entonces, tenemos aquí este arco de roca, donde se observa el arco. Hay una superficie también de oración marina. Este es característico, esto porque presenta tafónis, que son productos de la erosión eónica, y donde las aves anían. No son hoyitos que las aves hayan hecho, sino que ellas han aprovechado y eso que la naturaleza les proporciona. Por otro lado, se observa el desplazamiento. Este es un dique, es un material que se introduce en la roca cuando se está formando, pero que se ha ido desplazando a medida que van ocurriendo templores y terremotos en el país. O sea, ahí hay un vivo retrato de lo que es la simplicidad de nuestro territorio. Y se observa en esta roca algunos mancholes negros. Estos también se observan en rocas de maíz del sillo. Y significa que cuando se formó la roca, se mezclaron dos materiales. Hay que pensarlo así como agua con aceite, y después se solidificó todo. Es como la idea en el momento de la formación de la roca. Bueno, acá estaban los diques que yo les decía, que es donde se introducen. Y tenemos aquí ahora el último sitio del año pasado, que es Jurásico, San Antonio, de Jesús Cabín, que está más o menos a 10 kilómetros de la costa, y que tiene una edad de 173 millones de años. Esta es la zona que uno puede ver desde San Antonio, y se han encontrado estos fósiles que corresponden a brachiópodos, a corales, a estos jamonites de esa época, y aquí algunos trinoídeos que son parientes de los edificios. Y aquí, en esa época, lo que forma ahora, habría estado ubicado bajo el mar. Entonces, habría habido un cordón de volcanes, hace 173 millones de años, que fue lo que permitió que se vaya depositando en esta zona. Entonces, toda esta lava volcánica fue generando en el fondo esta roca sedimentaria, que fueron depositando los organismos misterios en acá, y que se permitió conservar. Por otro lado, hemos trabajado lo que se llama la ruta de Tomás. Esto fue producto de una tesis de ecoturismo. Y realizamos esta ruta. Germán Tomás fue un geólogo alemán, que vino en los años 50 a hacer un recorrido por algunas partes de Chile, y se detuvo en Puchuncabín. Entonces, quedaron algunos puntos que nos parecen interesantes, y que pueden ser usados ecoturísticamente. Entonces, hay algunos puntos de interés geológico, y permite visualizar algunos aspectos como el mafumatismo, la depositación, el texturismo. Otra cosa importante en Puchuncabí es el tema de los sitios arqueológicos. Nosotros ahí tenemos gran parte de la región, y si ustedes ven, en Puchuncabí es donde más se concentran sitios arqueológicos. Fundamentalmente, cultural vato, es decir, alfareros tempranos, hasta 800 años después de Cristo, se calcula que vivían, desde 1200 años. Bueno, ahí tenemos algunos porchales arqueológicos, otros que se ubican acá. Esto es una, se encontró esto, este maitrencillo, es una mujer, tiene una corporación de cráneo, y al parecer habría habido violencia contra las mujeres también. Bueno, tenemos también en Puchuncabí, pese a todo, hay unas zonas muy importantes, que al parecer no se han visto mermadas con la contaminación. Entonces hay un gran patrimonio biológico, ¿ya? Hay, en la zona de Quilluca, existe una biodiversidad vulnerable, que en este momento la comunidad está peleando. ¿Por qué razón? Porque hay intentos de construir algunos condominios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en esa zona anidan estas aves, y uno dice, ah, una gaviotas, no, estos son unos piqueros, y esta ave generalmente anida en las islas oceánicas. Y en la única parte, más al sur del continente americano, donde anida, es Puchuncabí. Más al sur no anida en el continente. Ah, y son muy sensibles a la presencia humana. Existe un parche de bellotos, que es un bosque, o sea, hablamos de parche porque es más sensible que un bosque, ya es donde contiene bastante flora nativa, y en la zona costera existe el chungungo, que es la lumbia de mar que existe acá en Chile. Hemos estado trabajando en generar un sendero de historia natural en Puchuncabí. Si esta ustedes ven, es la carretera que va hacia Maitencillo. Acá hay un sector de recorrido bastante interesante, que es la ruta que va hacia la Canela, no sé si han escuchado hablar de esos lugares, que realmente es muy hermoso, y los invito a que vayan, que hagan este recorrido, porque además está todo baimentado, se puede ir en vehículo. Entonces, bueno, la época de primavera, realmente es porque en esta zona se va subiendo, se va pasando por distintos paisajes. En esta zona, si ustedes ven, como yo les digo, acá ya abajo se muestra, están todos baimentados, salen hacia el sector de la quebrada, y se encuentra mucha flora de esos caminos. Nosotros tuvimos la oportunidad de hacer una exposición en el Parque Cultural de Valparaíso con esta flora. Entonces, hay flora introducida, pero es la misma. Tenemos una gran cantidad de flora nativa, pero es importante destacar que de la flora nativa, que es propia de nuestro país, existe mucha flora endémica. ¿Qué quiere decir esto? Que crece solo en nuestro territorio, en dos o tres regiones alexa, que no se encuentra en otra parte. Entonces, es muy importante valorar este patrimonio biológico también que tiene Puntura. Y bueno, acá es lo que ya les contaba, donde hemos hecho algunas exposiciones dentro del museo, y también fuera del museo, donde fue destacado en el Mercurio cuando hicimos la exposición en el Parque Cultural de Valparaíso. Cuchuncabi también presenta sitios históricos. No habla patrimonio biológico, los sitios arqueológicos, los geológicos, pero hay sitios históricos. Esta iglesia fue construida en el 1600, más o menos, y después se volvió a construir hace 300 años. Igual a un archivo desde 1691, que fueron los primeros bautizados. Pero además existe lo que es el campo de concentración de Medina, que se utilizó durante la dictadura para albergar presos por mato. Ahora, aquí hubo un hecho muy importante destacar. Muchos de los prisioneros políticos a lo largo del país eran profesionales. Y esta no era la excepción. Había muchos profesionales, mucho en el área, dentro del campo de concentración y habían dos médicos. y ellos hicieron una enfermería, bueno, se los permitieron y atendían a la población. La gente iba a atenderse en alguna emergencia, no había el médico en ese tiempo en la zona, así que hicieron eso. Y resulta que hubo una señora un día que entra al trabajo de parto a las tres de la mañana, va a los carabineros para que la ayuden, había toqué y queda y los carabineros la llevan, no vayan los doctores de él. Y nace su guagua en el campo de concentración. Y no se sabe en la historia del mundo de otra mujer que haya ido a París a un campo de concentración siendo ella vecina del lugar, no una presa política. La verdad que es una historia bastante linda. Nosotros pudimos reunir al médico que atendió a la niña que vive en el sur y a la niña que ya no es niña y a su madre hace unos tres años. Pudimos reunirlo. La verdad que fue bastante simpático y Mercurio sacó la historia porque podernos reunir de nuevo ha sido interesante. Este lugar en este momento está siendo evaluado por el Consejo de Monumentos Nacionales para ser declarado un sitio de memoria. Bueno. Pero también tenemos otra cosa. En Puchumcabí está lleno de festividades religiosas. Cada pueblo tiene una festividad religiosa. Yo acá solamente puse tres. A lo que hay por Puscrítica, se hace en Puchumcabí, en Puccalama, Cruz de Mayo, la fiesta San Pedro Norco. Pero en general hay mucha gente. La mayoría de las locas. Ahora, ¿por qué Puchumcabí puede ser, con todos los antecedentes, puede ser un geoparque y valorar realmente su patrimonio? De acuerdo a lo que es geoparque, ante la UNESCO, un geoparque, como dice ahí, es un territorio que cuenta con una red de lugares de importancia geológica, así como sitios de importancia geológica, ecológica, histórica y cultural. A mí me parece que con lo que he mostrado estamos dentro de lo que la UNESCO certifica y define lo que es un geoparque. Ahora, es importante aclarar lo siguiente. Un geoparque es una zona distinta al concepto de parque nacional. Es una comuna completa que se declara geoparque y cuál es la idea? Que haya un desarrollo económico basado en su patrimonio. Un desarrollo local basado en patrimonio. Entonces, la idea es que la gente ya no dependa solo de la chimenea, por así decirlo, sino que además pueda explotar su patrimonio. No significa que van a andar metiendo los sitios arqueológicos, pero sí pueden hacer recorridos, rutas turísticas, etc. Hacia allá hemos apuntado y, afortunadamente, tenemos varias tesis que están avalando eso. Y de acuerdo a los criterios del geoparque, de lo que la UNESCO exige, nosotros cumplimos con todos estos criterios. ¿Ya? No los vamos a leer todo, pero sí es un poco lo que hemos estado conversando. Y hay las áreas que son muy accesibles a los visitantes. Hay apoyos de líderes en la comunidad. Y esto es lo que nos está faltando. Lo que está en negro es lo que todavía estamos al debe y no se puede mandar todavía los antecedentes ante la UNESCO. Ya tenemos también un vínculo entre el equipo de gestión del geoparque aspirante y la Comisión Nacional de la UNESCO. Estamos todavía al debe, pero se han estado y se ha trabajado en esto. Hay un interés de las autoridades políticas, tanto comunales como regionales, de las comunidades locales, de los privados. Hay un vínculo con instituciones de investigación científica y con universidades. En la parte de educación se ha desarrollado un museo, están las rutas, las visitas guiadas, etc. Y lo que sí estamos al debe sobre todo en esta parte es crear un programa de ciencias de la Tierra para enseñanza básica y media. Eso lo exige la UNESCO para que una zona sea declarada geoparca. Bueno, y todo esto todavía falta trabajarlo, hay que formar la comisión. Pero bueno, ya nos habló un poco la declaración de geoparca entre la UNESCO se basa en tres principios. Que exista patrimonio geológico estatal, que hay una puerta en marcha de iniciativas de geoconservación, educación y inmundación, algo de esto ya estamos haciendo, y la creación de un servicio de desarrollo socioeconómico y cultural a escala local basado en el patrimonio geológico. Hemos estado haciendo seminarios con la comunidad para que ellos vengan, creen lo que se llaman los geoproductos. Los geoproductos van desde la artesanía, desde la miel, de la mermelada, pero la idea es que a todos se les ponga la geomermelada, el chungabiel, el geovina, porque la verdad que así funcionan los geoparques en el mundo. Bueno, tenemos acá una tesis que se hizo muy interesante el año pasado para estar al título de geólogo y esto nos dio muchas luces porque se hizo una valoración cualitativa y cuantitativa de la comuna. Entonces, tenía un valor científico en sí mismo, interés geológico, valor ecológico, cultural y estético, accesibilidad a los sitios, visibilidad, bueno, y algunos obstáculos. Hay necesidad de protección por el deterioro de los sitios, vulnerabilidad en algunos casos, hay que evaluar los tipos de protección y la situación administrativa. Y acá hay algunos criterios cuantitativos en cuanto a criterios hay una abundancia regional, gran conocimiento científico, etc. Hay una necesidad de protección que hay que trabajar en eso, pero si tiene un uso potencial del lugar para realizar las clíades, condiciones de observación, conciliar la colección de objetos, entre otros. Bueno, la valoración cuantitativa y cuantitativa de los cinco geositios de la puntuación regional estaba de 32 a 37 puntos en lo de Chuchurcabí con un máximo de 45 y un mínimo de 9 puntos. O sea, estamos dentro de lo que es necesario para que se catalogue de importancia geológica nacional. Y de acuerdo a la puntuación nacional y la internacional se obtuvo entre 49 y 52 puntos de un máximo de 67 y un mínimo de 13,5 puntos. O sea, desde el punto de vista cualitativo Chuchurcabí está muy bien posicionado a nivel internacional podría también llegar, digamos, a convertirse en un geoparque potencial a la red global de geoparques a nivel mundial. ¿Ya? Entonces, nosotros hablamos de geoparque aspirante de Chuchurcabí realmente es un espacio para la esperanza. Los espacios de patrimonio son espacios para esperanza porque es una oportunidad en el fondo de desarrollo alternativo, económico y social que esté centrado en el potencial de la comunidad tanto natural, cultural, tradicional. ¿Ya? Esa sería mi pregunta. Comenzamos la ronda de preguntas. La voy a hacer hablar, señora María Vera de la Cácero. Bueno, me llama la atención que usted no invite a los asistentes al museo que usted dirige que es un museo chiquito pero muy bien implementado, muy interesante. Sí. Es recomendable. Sí, es recomendable. Le felicito por su presentación luego de escuchar a un señor que ascuraba de la arqueología, de la historia, muy curioso. La presentación que usted acaba de presentar ¿está disponible en algún lugar? Yo estoy sentido. Sobre todo al inicio tiene un montón de datos muy interesantes que obviamente se pasaron rápido. no, pero la puedo dejar acá no se ha sido de paso, la puedo enviar para poder acá no hay problema. De acuerdo. Y lo último, ¿cuál es la situación del día de Kiriyush? ¿Es todo lo que usted puede mencionar? En este momento hay un proyecto inmobiliario que ha trabajado con la comunidad. Ellos han presentado un proyecto a la gente de Chinchimé que son los que trabajan con las murias, con los piqueros y han logrado digamos que se haga el proyecto pero que vayan dejando zonas de conservación. La verdad que también nos llevaron a mostrar el lugar, o sea, el proyecto a nosotros y afortunadamente nosotros habíamos visto en estas zonas para alejarse desde el parque de Yoto también encontramos un sitio arqueológico que rodeaba toda esta zona entonces se tiene que correr un poco más todavía. Entonces capaz que el proyecto está en evaluación está en evaluación por el CEA pero esa es la situación alta y lo que sigue hay otro proyecto que es el proyecto del alto y ese es más complicado porque es más agresivo en términos ambientales. la felicito por su exposición dramático el caso social que hay con la contaminación pero la esperanza como dice usted de crear este espacio se ha publicado este tiene un formato libro este proyecto lo estamos trabajando este año se piensa así publicar el proyecto ya tenemos un precedente se han hecho cuatro tesis de ecoturismo donde se puede sacar se puede obtener mucha información tenemos una tesis de geología hay una tesis de la católica de geografía de la católica de Santiago que es lo que tenemos ahí ya seis tesis relacionadas con el tema y probablemente vienen otras más y en eso extraordinario pero sin micrófono ¿cómo se bueno y por la red que explora tuvimos la ocasión la otra vez de conocer uno de estos geositios y la pregunta que me surge ahora cuando son terrenos privados ¿cómo se maneja ese tema de quedar regulados por a ver lo que pasa es que el un ¿qué qué